Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, todos los días en este programa intentamos viajar por el mundo a través de la educación, ya sea conociendo los sistemas educativos de algún país, alguna noticia en particular o alguna historia acerca del sector educativo de varios países alrededor del mundo, pero sobre todo siempre a través de la experiencia de estudiantes y de maestros que han tenido la oportunidad de realizar estancias académicas y de estudiar o investigaciones en otro lugar, en otro país. Hoy en nuestra sección de Estudiar en el Mundo nos acompaña Cristian Yarsa Alejos, él es de la Universidad Autónoma Metropolitana y fue beneficiario del programa de capacitación Proyecta 100.000 Estados Unidos. Bienvenido Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Tú nos vas a llevar a viajar hasta Luisiana, cuéntanos, ¿cómo lograste acceder a esta oportunidad? Así es, pues a través de una clase, yo tomaba una clase con una profesora que era muy buena y desde el inicio nos compartía sus experiencias de viajar por el mundo, también de sus estudiantes y desde siempre nos alentó a viajar y a conocer cosas que no teníamos idea que existíamos, entonces pues a partir de ahí me dieron muchas ganas y lo intenté y pues funcionó. Y específicamente de esta beca Proyecta 100.000, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo lograste reunir todos los requisitos? ¿Cuáles fueron? ¿Fue difícil? ¿Qué tanto? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Pues una vez que yo me interesé, esta misma profesora me ayudó mucho a saber los requisitos, bueno, ya en la página de la SEP, ahí pude ver todo, reunir los documentos y solo los tuve que llevar a mi escuela, al área especializada y bueno, pues esperar lo mejor y sentirse seguro de sí mismo. Platíquenos de qué se trata la beca, tengo entendido que esta específicamente es para que fortalezcas y desarrolles una lengua, en este caso el inglés, ¿cierto? Así es, pues es una beca para, como dices, fortalecer el inglés, ya tienes que tener ciertos conocimientos y es como para terminar de conocerlo, entonces pues cursas un mes, un grado de inglés avanzado en Estados Unidos. ¿Qué estudios estuve aquí en México y a qué escuela, a qué institución fuiste a fortalecer tu inglés? Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana y en Estados Unidos estudié en una escuela llamada Louisiana Tech University, en Louisiana. Cuéntanos un poco ya de cuando llegaste ahí, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te costó trabajo? Pláticanos de tu experiencia. Pues yo creo que llegando lo que más me costó trabajo fue adaptarme porque vivíamos en dormitorios y afortunadamente tuve un compañero de cuarto mexicano, pero después de eso yo creo que la primera semana de vivir prácticamente solo, ya todo fue increíble, me gustó muchísimo y pues yo no diría que tuve ninguna, alguna mala experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre tu vida normal como estudiante aquí en México y lo que lograste vivir allá en Estados Unidos, en Louisiana? Pues yo creo que es muy similar, pero a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Una vez que regresé me di cuenta que era muy similar, o sea, como dices, prácticamente lo que hacía ya lo hago aquí, solo que pues aquí a veces estamos en la rutina y no nos damos cuenta de lo que hacemos realmente, pero yo creo que mi vida fue muy parecida, excepto por vivir solo. Tuviste oportunidad de conocer más de los Estados Unidos, supongo también a personas de diferentes nacionalidades, ¿cómo fue esta experiencia? Sí, claro, hicimos un viaje a Nueva Orleans, meramente de vacaciones porque estuve en Thanksgiving y pues hay un periodo de vacaciones como de unos cuatro días, entonces fuimos a Nueva Orleans. ¿Con quién fuiste? Fui con mis amigos mexicanos y también hice un muy buen amigo venezolano. También en lo que dices de los amigos internacionales, tuve muchos, principalmente personas de Arabia Saudita, me sorprendió mucho que tenemos mucho en común nuestras culturas y además son personas que son muy parecidas a nosotros, pero a veces nos da miedo, pensamos que son diferentes o que no nos van a aceptar, pero todos somos iguales. ¿Cómo en qué aspectos, por ejemplo, somos parecidos con los árabes? Pues a todos nos gusta la misma música, a veces hacíamos fiesta y ellos ponían música latina que nosotros ni conocíamos, entonces eso fue muy interesante, todas las culturas en verdad nos aman, aman México y me sentí muy orgulloso de eso. ¿Cómo crees que esto te ayudó profesionalmente, es decir, lograste fortalecer tu inglés y por qué crees que esto va a ser importante en tu vida, el inglés? Ah, por supuesto que logré fortalecer mi inglés, una por la escuela a la que iba y además porque la vida es en inglés, o sea, solo puedes hablar en inglés y lo mejoras académicamente y socialmente mejoras tu inglés y estoy seguro que me va a ayudar porque pues es algo que funciona mucho para un negocio, para la vida diaria, el inglés me ha funcionado bastante bien. ¿Cómo ves tu vida profesional a partir de esta experiencia? ¿Cómo cambió o tienes los mismos planes o agregaste algunos otros? Pues no los cambié por completo, pero sí me cambió mucho el panorama, yo creo que ahorita veo mi vida profesional mucho más plena, digo apenas la voy a empezar, pero estoy casi, estoy muy seguro de que va a ser mucho mejor de lo que yo creía y pues gracias a esta beca abrí mis horizontes y ahora busco tener un negocio propio. ¿Por qué crees que es importante que existan este tipo de oportunidades para los estudiantes mexicanos? ¿Y qué crees que falta en este aspecto? Bueno, pues además del hecho de aprender más el idioma inglés, me parece una experiencia que te cambia bastante a cualquier persona que te abre los horizontes y te cambia la manera de ver las cosas, a veces somos un poco negativos en cuanto a las cosas que nos pasan todos los días, pero una vez que conoces más allá de tus límites, te das cuenta que para todo hay solución y para todo siempre se puede hacer algo mejor. ¿Qué fue lo que personalmente crees que cambió más en ti después de esta experiencia? Pues todo, yo creo que me hice más independiente, aprendí a solucionar cosas por mi cuenta, me volví más sociable, antes no era tan sociable, pero a partir de esto pues tuve que hacerme, entonces la verdad yo creo que esas cosas fueron las que más valoro. Siempre les pedimos a los estudiantes que nos platican de su experiencia en el extranjero, que les den un consejo a los jóvenes que todavía no se animan o que están dudando o que pues simplemente les falta esas ganas de aplicarse y conseguir esta oportunidad. Pues yo les diría que se animaran, que perdieran el miedo, porque a veces es más nuestro miedo de romper la rutina, dejar a nuestras familias un mes, una semana, un año, pero lo vale, lo vale mucho. Nuestras familias van a seguir ahí apoyándonos, van a estar ahí para nosotros, no importa si estamos lejos y la verdad es que es lo que yo creo que les da más miedo a las personas, cambiar su rutina, dejar a los que conocen, pero para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Muy bien, Cristian Yarsa, lejos de la UAM, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Gracias a ti. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz.